suscríbete al canal activa la campana de notificaciones ahí debajo suscríbete 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 el winny corporam y también búscanos en instagram te vamos llegando al millón de suscriptores gracias a todos por el apoyo prepárense le tengo una gran sorpresa pronto en este canal quiere currú es el artista podemos decir apadrinado por roche y rd que a nivel de rap ha tenido mayor impacto por lo menos de los últimos que el apadrinado porque roche ha grabado con muchos artistas nuevos digo apadrinado verá que sean de su entorno que él los ha tomado como artistas no que le hayan pagado una colaboración ni que tampoco sean artistas establecidos y que fulano de roche no no hablo de artistas que se dieran a conocer por roche kirikurú a nivel de rap es el que más se ha destacado guardándole el respeto y el cariño a los demás hablando del rap en un momento difícil donde roche está viviendo esta situación de la el proceso que ya todos conocemos el único que yo había visto por lo menos de manera directa defendiéndolo había sido el napo por lo menos de manera directa honguito lo vi que puso un post en instagram dedicándole algo arcángel pero luego fui a su instagram y ni encontré el instagram de honguito en el caso de kirikurú hizo un live donde se desahogo y en el caso valga la redundancia de kirikurú pero al ser artista porque por ejemplo ayer arcángel le respondió al napo y se fue a nivel de burla pero por como habla kirikurú la forma como enfrentó arcángel que fue directa y frontal sin miedo primero demuestra lealtad a roche pero que está en un momento delicado un momento difícil en su carrera y es estar privado de libertad bajo investigación arcángel le marchó con todo el pie al roche no poder independientemente de no puede responderle este muchacho se toma la demanda y creo que su forma de responder vamos a ponerle el vídeo para que ustedes que están sintonizando la emisora puedan escuchar los que hasta el momento no lo han visto los que nos ven a través de youtube que hay mucha gente que tiene este canal activado campanita y porque es la mejor opción informativa y de entretenimiento a nivel de entrevistas este sábado fuera de cabina durísima estén pendiente a mi instagram que voy a revelar quiénes estarán este sábado en fuera de cabina esto fue lo que dijo kirikurú en un en vivo al artista arcángel kirikurú se toma la demanda y enfrenta arcángel a nombre de su quien le da la entrada al juego que es roche y rd y quien creyó en él era cuando nadie lo hacía porque muy bueno tú decías ahora no kirikurú tiene sonido canta rap pero el primero que te da la mano y esa lealtad debe demostrarse no solamente en los momentos bonitos en las malas tú sacar la cara por los tuyos estas son las palabras de kirikurú oigan eso hoy en chismes yo hoy revelado atención a ti arcángel tiene 700 años de carrera está bacano está bien dios te bendigo un trozo dios te bendigo un paquetón pero oye algo tiene que saber manejarte oíste tiene que saber manejarte mejor me está entendiendo que no vamos a decir que ya a ti que lo que parece un bolón es a ti que lo que parece un bolón es arcángel tiene que manejarte mejor oíste para que esté claro y que lo que de gante tú caer a una mujer como tú caiste preso eso sí es de gante la hay que apoyártelo ok y en otras palabras dijo esto diga que eso no es de gante el tú está hablando mucha como que tú sabes que es lo que se está moviendo eso no es de gante y que es lo que de gante tú caer a una mujer como tú caiste preso eso sí es de gante la hay que apoyártelo eso sí es de gante ahí están las palabras de kirikurú que bueno sale en defensa y enfrenta de manera directa arcángel y con nombre y de todo lo ha hecho él lo hizo el napo y se demuestra que no siempre todo el que está a tu lado es tu amigo el caso de rochi nadie está obligado a defenderlo pero si hicieran su amigo primero ojo de un ataque no de lo que está pasando y de lo que está bajo investigación porque es un proceso muy delicado y como dije esta mañana en el show por eso han visto que muchos artistas se han limitado y no han puesto free rochi porque eso es un tema muy serio el cual está en proceso de investigación y el ministerio público hay algo que ha salido nuevo que fue enviado a la mayoría de medios de comunicación una información por parte del ministerio público donde dice que está investigando eso salió hoy precisamente el ministerio público investiga red de infantil en torno al caso de la del intérprete rochi r del intérprete de dembow rochi rd en distintas líneas sigue la investigación sobre el caso a derly oviedo ramírez alias rochi el ministerio público trabaja para determinar si tenía un servicio de red infantil esto está rodando es lo nuevo que ha salido y yo creo que pueden pasar muchas cosas de hoy al domingo que es el día cuando será dictada medida de coerción y a partir de ahí a partir de ahí entonces esas investigaciones profundas para un juicio de fondo será mucho más complejo y más delicado yo hablaba con un abogado esta mañana un amigo y me comentaba bueno Luis existen muchas posibilidades él tiene un esquema de trabajo él tiene unos empleados que dependen de él lógicamente no hay peligro de fuga por la situación que conocemos de rochi y además que es un artista muy famoso él dice pero hay que ver las bases que presentaría su defensa para lograr que este proceso medida de coerción no sea en prisión ahí el abogado los abogados los abogados de él tendrán que demostrar con lo que tienen ya para investigar porque ellos fueron los que pidieron para el domingo una semana para aplazarlo y ellos buscar pruebas y poder por lo menos la garantía de que él no permanezca durante esta medida en prisión que es lo que se está buscando vemos a Kirikurru como manda fuego y entiendo que está cumpliendo con alguien que le debe mucho y que le ha dado la mano de una manera desinteresada porque cuando rochi trae a Kirikurru al juego lo hace prácticamente lo saca de la nada o sea vamos a estar claro él está haciendo lo que un amigo leal haría sacar la cara por él cuando alguien le monta una presión y cuando le monta una pila mantenga la sintonía gracias a todo el que nos está sintonizando y que está activo con nosotros en este jueves mix 104.5